Días de temporada, no para todos, sino para Walter Leiva en Punta del Este. Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablito, bien, pero todavía me quedan un par de días, creo, ¿eh? Te quedan tres. No me rajes tan rápido. Si el viento no te lleva, si el viento no te lleva. Tres. A ver, no, pará. Exactamente, pero ¿sabés lo bueno del viento? De este viento que están viendo ahora ustedes por reperfilar, que se están llevando las nubes. Entonces, la posibilidad de chaparrones, que estaba anunciado para más adelante, ya se fueron, pero sí mucho viento. Miren el oleaje, estamos exactamente en Punta de las Salinas, ¿sí? Aquí, este es el punto más austral del Uruguay, y en línea del exterior del Río de la Plata, que se conjuga con aguas del Océano Atlántico. Miren lo que es la velocidad. ¿Vos sabés qué? Hicimos un vuelo hace poquito, y que desde el aire llegás a ver el cambio de color del agua, el agua del Río de la Plata y el color del agua del océano. Y se genera esta espuma que vuela, y que me está dando los ojos también, y que seguramente le va a dar al lente de la cámara. Pero, miren lo que es esto. La gente viene a disfrutar de esto que nos regala la naturaleza también, en un día como hoy, que permaneció nublado durante todo el día, pero que por suerte, las probabilidades de chaparrones que estaban anunciados para más adelante, se están yendo. Jorge me va a matar, no sé si este viento, con este paraviento, hace que salga, y que lo puedan disfrutar ustedes por la pantalla de reperfilar. Bueno, buenísimo. Pero miren, miren la cantidad de autos que vienen a disfrutar. Te voy a contar un secreto. Esto de noche, se transforma en Villa Cariño. ¿Viste que en todas las partes? ¡Oh, te la ves Villa Cariño! Ya la tuvimos ayer en Pinamar. ¿En serio? En todos lados. ¿Viste? En todas partes se repite. Es una fórmula que, exactamente, la gente en la noche, cuando queda a veces la luna solamente iluminando, o hasta a veces la luna se esconde también detrás de las nubes, vienen algunos enamorados a disfrutar del paisaje, y bueno, y a pasar momentos románticos. Esta es una de las playas de estacionamiento que hay sobre la barra, aquí en la costanera, digo, la rambla, en Uruguay. Estamos exactamente en la punta a punta de la península de Punta del Este. Así que miren, este es un paisaje que de noche se ve con muchos más automóviles y con parejas que están viviendo momentos románticos. Así que, bueno, quería contárselos para que sepan que esto no solo en Pinamar, y en Buenos Aires, que también lo tenemos ahí por el barrio de Palermo, sino que también aquí en Uruguay y en muchas ciudades del mundo se repite que es un lugar donde algunas parejas vienen a pasar momentos de intimidad. ¿Eh? Para decirlo así suavemente. Bueno, vos sabés que hablando de pareja, una pareja que está aquí en Punta del Este que todavía sigue por un par de días es Valeria Massa. Otro dato que te voy a contar, a colación que recién lo veíamos en el informe, en Reperfilar, es que no vamos a necesitar PCR a partir de este sábado aquellos argentinos que tengamos el plan de vacunación completo, es decir, dos dosis, para poder regresar a nuestro país. Sí aquellos que no lo tengan, pero obviamente no habrían podido entrar al Uruguay si no tenían plan de vacunación, porque es lo que exige el Estado uruguayo para poder ingresar como así también un PCR negativo. El gobierno argentino dispuso que a partir del 29 de enero para regresar los argentinos a Argentina necesitamos solamente tener el plan de vacunación completo y no necesitamos PCR negativo. Eso tiene muy contento a los turistas argentinos que están todavía disfrutando de Punta del Este porque el costo del PCR para poder embarcar o tomar un avión también o cruzar la frontera era nada más y nada menos que de 100 dólares. Así que ayuda mucho al bolsillo.